¿Qué es José Sabogal? ¿Qué es José Sabogal? ¿Qué es José Sabogal? El arte era parte de su vida porque a él le gustaba pintar y también lo veía el arte como parte de él, claramente separándolo de su vida personal que era su familia, sus hijos y con la gente que se rodeaba. Finalmente, una de sus obras muy conocidas es la India del Coyau. Esta pintura fue creada en el año 1925. Esta obra fue una gran inspiración para poder difundir este tipo de corriente artística que era el indigenismo, el cual se centra en pintar a los mestizos o a los indios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!